¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! ¡Allí están! ¡Suscríbete al canal! ¡Está cerrada! ¡No puedo abrirla! ¡Mátalo! ¡Ahí está! ¡Ayuda! ¡Lio! ¡Ahí está! ¡Ayuda! ¡Lio! ¡No! ¡No! ¡Qué impresas haces! ¡No! ¡No dejas que escape de las... ¡Ayuda! ¡Ok! ¡Lio! ¡Ayuda! ¡Sí! 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 ¡No dejas que escape de las... ¡Sí! 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 ¡Tengo la llave! ¡Puedo pasar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mátalo! 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 ¡Entre apoyado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!